A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Ernesto, si a mí me ocurriese algo... Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repita más veces. Prométeme que me tirarás al mar. Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto. Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descansa en el mar. ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? Ahora no me preocupes. Lo que me preocupa es que vamos a hacer con ella. Estás completamente loco. ¿Cuánto mamá ha seguido las normas? Lo que no se puede tirar un cadáver al mar. Que está prohibido, Ernesto. Hostia. ¿Qué hace? Loe, escúchame, tienes que ayudarme. ¿Puedes explicar qué narices estás haciendo? ¡Morí! ¡Morí! ¿Has metido a la abuela en un armario? No es un armario. ¿Y esta furgoneta dónde ha salido? Es de mi amigo Pedro, el mago. ¿Alguna pregunta más? ¿Has entendido la olla o qué? Dime que no es cierto, por favor. Ernesto. Señor Cara, no tengo más remedio que dar parte a la autoridad. Desactiva los datos móviles ya. ¡Papá! ¡Papá, tío! ¡Suéltalo a verte, coño! Lo que estás haciendo es muy valiente, papá. Da igual quién se lo pidiera, pero ven. ¿Y si te lo pidiera yo? ¿Varias? ¿De verdad quieres que llevemos a la abuela en Mar? Sí. ¿Sí? La vamos a llevar todos. Dios mío, que lo juro. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar con mi madre. ¿Prefieres el Atlántico o mejor el Mediterráneo o que ten más calentito? Yo lo que tú digas, ¿vale? Sí. Oye, que me caigo, por favor. Seguro. ¿Qué me pasa? No. 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 Gracias por ver el video.